Preocupación existe entre los habitantes de la capital regional en torno a la seguridad de sus hogares. Ello ante los mínimos patrullajes de carabineros en la actualidad debido principalmente a la falta de vehículos. Situación que tiene en el futuro cercano una solución según reafirmó el alcalde Roberto Neira. El Ministerio Exterior se comprometió conmigo que aquí a diciembre tenían que llegar aproximadamente 8 vehículos. La subsecretaria de prevención del delito a noviembre me dijo 2 vehículos. Yo estoy a la espera del cumplimiento de esos acuerdos porque la ciudadanía está intranquila y nosotros como municipio estamos subiendo un rol que nos corresponde por ley secundaria. Estamos siendo protagonistas en la defensa de la ciudadanía y lo vamos a seguir siendo. Nosotros, nuestra inversión ya fue solicitada, 3 vehículos nuevos para completar 10 y 4 el próximo año para llegar a aproximadamente 15 vehículos que cubran todos los macro sectores. El alcalde Neira a mediados del mes de agosto se acercó al barrio Vista del Volcán en la salida norte de Temuco para conocer en primera persona los problemas de la gente y cómo habían optado a realizar patrullajes e incluso cerrado algunos de los accesos a sus barrios. Una situación que se ha replicado en distintos puntos de la capital regional a la espera del refuerzo de los patrullajes de carabineros y los vehículos municipales anunciados. No puede ser que los vecinos tengan que sacrificar horas de sueño, exponer su integridad física para abordar un tema de seguridad que debiera obviamente darlo el Estado. No hay autos, no existen en el mercado automotriz autos y las importaciones están durando mucho tiempo. Resumiendo, lo dijo el alcalde en alguna oportunidad, los autos de seguridad pública van a llegar aproximadamente en dos meses más. Los vecinos de los distintos sectores de Temuco se han reunido incluso con el delegado presidencial Víctor Manoli ante el abandono que dicen sentir desde el Ministerio del Interior, situación que comprende el alcalde Neira y comparte. Sin embargo, destaca todos los esfuerzos que actualmente realiza la Policía Uniformada que sin vehículos disponibles, afirmó, no es mucho más lo que pueden realizar.